El Perú quiere dedicar por ahí a mis amigos que nos hemos visto ahí en el Mercado de Zapata Nos hemos estado trabajando por ahí con ellos Un saludo para todas las reuniones que nos acompañan aquí Aquí en el Mercado de Arriblanco Este tema, señores, que noticias y para ustedes Vamos a mirar nuestra noche ¡Oye la salsa! 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 ¡Oye la salsa!